EPE ADIOS ADIOS A Reaccionando a cocina Reaccionando a cocina Bueno, de quien sea, saco de decir que no haya enviado pues ahí se lo va a ver 50 euros a la mejor cocina y 50 euros a la peor cocina Let's go, viva el capitalismo Primera cocina, esperate, necesito mi libreta Vamos a poner cocina LATAM y luego cocina Europa A ver, esta cocina, ¿vale? Esta es muy triste, mira el techo que tiene, es de las primeras que hay, pero es muy triste como debemos ver, ¿vale? Es complicada, yo creo que es una cocina complicada, así que Cox, cocina LATAM No sé dónde será, pero cocina LATAM Eh, le fraudez y cocina chilena algo humilde con el Bobby, bueno, tiene alfombra, tiene parqueti, tiene paredes Nah, esto es de multimillonario Nah, aquí tenemos al perrito Y el vídeo Nah, nah, tiene paredes, nah, privilegios ¿Sabes qué te voy a decir? Mira el perrillo ahí Me coma tu perro Nah, nah, Francis no entra, o sea, es una cocina lamentable Es triste, me da pena, pero no Ni mejor ni peor, LUNEY Aquí estoy yo, manzanas podridas Ni mucho ni poco, nada Tiene paredes, tiene suelo, privilegiado No puede optar en ninguna categoría Pfff, tu puta madre Mion Me has pillado con los platos sucios Platos sucios Es una cocina triste Tiene aquí las cebollas Aquí su aceite No tienes una aceitera, que lamentable me parece Yo tengo 5 o 6 ya Bueno, África tiene 4 y yo tengo una Triste, pero no mucho Un ventilador aquí Nada, esta persona controla el dinero, eh Triste, pero no mucho ¿Esto está oxidado? A ver, a ver Que mira, que esto tiene más años que yo Cómo me gusta humillar cocinas, eh, me encanta Estoy dando cuenta ahora Nah, es triste, pero no mucho ¡Cheros! Cocino con la olla arrocera Vale, que más hay de fotos aquí Para que se vea bien Bueno, bueno, bueno Yo he vivido esto, eh Me acuerdo una cocina casi literal a esto Una cocina que era como esto de tamaño Y el baño, en vez de estar a la derecha Estaba, o sea, aquí estaba la cocina Y aquí la puerta del baño Mi hermano cagaba Y yo cocinando el arroz o la pasta Con olor a la caca Te voy a apuntar porque sé lo que estás viviendo Cocinar arroz con olor a la caca es duro Apuntado Goskin ¿Qué tienes, Goskin? Un altavoz Que no sé qué hace un altavoz Ahí en mitad de la cocina Para darle un poquito de samba, supongo Al arroz Durillo Pero yo te pregunto Goskin ¿Cocinas oliendo a caca? Yo creo que no Va, que tenemos vídeo A ver Mira, ahí estoy yo hablando Una banana sale de puta madre Mira, ahí está el chat Siempre igual, mira Chat En Latam Los primeros que se le En Latam Te voy siempre con la carta de Latam Nah, cocina Durilla Pero uno huele esa caca mientras cocinas No, 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 no Fin Tenemos vídeo Bien Esta optaría la cocina bien, eh Esto es cocina europea Es una buena cocina Esa no es de Latam Uff Me da mucha envidia esto siempre que veo esta nevera, eh Yo no puedo por espacio Mi nevera es de un hueco Está hecho ya para que pongas una nevera Tienes los muebles por arriba, por al lado, por todo Para encajar una nevera y ya está Yo quiero una nevera así doble Y que tenga aquí lo de los cubitos Para sacar los cubitos ¿Qué dices tú cuando te haces cubitos? Pues tres veces al año, supongo, máximo Pero yo lo quiero, o sea, ¿qué te voy a decir? En esta casa al menos no podré Cuando me compre la siguiente o algo Quizás Vamos a apuntar de momento Fin Buena cocina 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 Latam Cocina Europa Cociseros y fin Que no, que no, que te lo he apuntado Clif Joder, duro la cocina, eh Como odio los imanes en las neveras Ay, Dios mío Como inviten a una casa un día y vea imanes Te robo un imán Si tiene muchos, le robo uno Y cada vez que vaya a esa cocina Le robo uno Poco a poco Pero no lo tiro ni nada Lo voy guardando Y al cabo de un tiempo le diré Toma tus putos imanes de mierda Te he hecho un favor que tanto ¿No has visto tu cocina como más limpia? Más elegante? En vez de ver toda la nevera llena de imanes de mierda Cuando tus amigos o tu familia van a viajar Y te compran el peor regalo posible Que puedes comprarle a una persona Un puto imán del puto país que acabas de viajar ¿No hay peor regalo? ¿Alguna vez me han regalado imanes? Y los he tirado Tengo toda la cocina Que antes de elegir una aceitera Me puedo tirar 30 o 40 minutos de reloj Para ver si me está encajando con la cocina Y con el ambiente y tal que le estoy dando Utilizo grises, negros y blancos Como para meter una guitarra de España Porque tenía rojo y amarillo Y aquí pone Spain Para ponerlo en mi puta nevera No, yo lo cojo y digo muchas gracias Y luego lo tiro a la basura Purpelcom A ver, cocina Cocina alargada Bien Nah, privilegiado Nah, cocina privilegiada Ni mucho ni poco Mira los putos imanes Nah, tiene aquí para hacer tostadas Estas los sándwiches Nah Es una buena cocina Eso te lo voy a dar No puedes optar A ni mejor ni al peor Trudri Ah, esta es la persona que era multimillonaria ¿No? Mira, 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 mira Esta controla Nevera doble Más que te sirven los cubitos Solo le falta la pantalla aquí Que hay algunas con pantalla Eso sí, el móvil Sigo diciendo lo mismo, ¿eh? Vamos a tener que comprarnos ya otro móvil O limpiar la roña de este Bueno, a ver La cocina en sí Un poco ¿Sabes qué te quiero decir? Tiene potencial Pero no sé qué habéis hecho en esta cocina Nah, no te puedo apuntar en ningún sitio Lisa A ver Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Mira cómo va poquito a poquito Para que se vea cada detalle Bueno, 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 bueno Solo con este frame Ya dices Cuidado con lo que se viene Mira, esto Son armarios Esto viene en casa de Lolito Me encantan estos putos armarios 100% Que aquí o aquí, tú haces así Empujas un poquito y se abre solo Espectacular, dos cafeteras Yo tengo una, ¿no? Como todo el mundo Oh, mira, ahí están bien, estos fregaderos Que son como más cuadrados todos Que no son tan redondos, así Yo lo tengo redondo, yo quería ponerme uno de estos Pero dije, fue, ya me da mucha pereza Pero estos que son así con más cortes, pam, pam, pam Rectos, a mí me parecen muy bonitos La termo, una termomix Tienen, mira como mi campana Yo tengo una parecida a esta, ¿qué es una termomix? Termomix, sí Esto, ¿esto cuesta una pasta? Es como para cocinar muchas cosas Te vienen como un montón de recetas Ahora vienen con pantallas y todo No sé, como que te hacen un montón de recetas Y supuestamente como que es fácil Tú metes los ingredientes, pam, pam, pam Te lo cocina, te lo calienta, te lo no sé qué Y te lo prepara Esto es la tab, no, ¿eh? Yo creo Yo creo que esto es la tab, no Estáis viendo el futuro ahora mismo, ¿no? Como ver coches volar, ¿no? Mira, es que tiene la última y todo esto Bueno, 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 bueno Aquí hay, aquí hay temas, ¿eh? Sí, 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 sí Y ahí estoy yo diciendo alguna tontería Nah, hay que apuntar Cocina en Europa ¡Saúl! Yo le doy un 6 sobre 10 Ahí las ollas Pum, pum Clásica, ¿no? Ahí para apuntar Unos cuantos imanes de mierda Peor que poner un imán En una nevera es poner una pegatina en una nevera Al menos aquí la han intentado como arrancar Al menos el imán puede quitarlo rápido ¿Una campana de madera? Jamás en la vida la había visto, ¿no? Sí, yo creo que también le daría un 6 sobre 10 Sí, realista ha sido 6 sobre 10 Según mi madre la cocina le hicieron como ellos quisieron Es bastante amplia y hay espacio Aunque no para todo Tenemos... Si algún día os cruzáis con alguien que tiene una Thermomix Os lo va a decir Igual que los veganos Que son muy pesados Y enseguida te van a decir que son veganos Si tú ni te he preguntado Estábamos hablando de qué portátil te gusta más Pero está en la despensa Como casi todas las Thermomix Sí, describe tanto a la gente que tiene Thermomix Esta frase Y todas terminan en el mismo sitio al final yo creo A ver Han elegido un verde azulado Para la cocina No es la elección que yo hubiese elegido Pero bueno Cafetera doble Bien La típica encimera Para los cuchillos Bien Esto ahí me gusta Cuchillitos No sé qué Primera familia que veo que tenéis Tres pinzas O una televisión Bonito detalle Pero le falta rematar la cocina O sea es una bonita cocina Pero yo creo que le falta rematarla No me gusta esto Armarios con cristal No me gusta Por los colores Es como los imanes Se llena toda la cocina de muchos colores Mira los putos imanes Es que si son feos Es que no hay un imán que sea bonito Esto parece un baño Esto es un pato verde De hecho Una luna No me gusta los imanes Mira se llama Juana esta persona Encontró su nombre en la lata de Coca-Cola Cuando hicieron la promoción aquella Y agüita Oye me gusta mucho que el agua de esta casa Puedas ver del grifo Espectacular Directamente del río de Andorra Me agradezco eso Porque hay casas que no puedes beber de grifo Barcelona había sitios que sí Y sitios que no El último sitio que estuve El de que olía esa caca Mientras cocinabas Ahí no El agua de ese grifo daba asco Nada Ni mucho ni poco O sea está bien pero Kureji Puse a 8 y Focus Cubito para confirmar Que no es fake Y el balón de gas Está tirado en el suelo Porque le queda poco gas Respetable Y en esa posición Sale con más fuerza ¿Cómo? Ah sí Míranos Estamos aquí No hay suelo Paredes agrietadas Esto es muy LATAM Hasta para LATAM Yo creo Esto está encendido O sea que están cocinando Duro esto Este Discord De repente se ha puesto dark Esto no es LATAM Esto es un LATAM profundo Esto es funcional Porque aquí está cocinando Aquí ve un poquito de azul Que esto no es de la prehistoria Que dice Bueno es la cocina de Franco No no Que esto es real Mira el suelo Es que tiene piedrecitas en el suelo O sea es como Estar en el campo Esto es como un picnic Nada hay que apuntarle Cocina LATAM Sad Brugrior Humilde cocina de LATAM Pero bastante completa No 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 O sea aquí mira Estamos viendo suelo O sea acabamos de venir de piedra Tú ahora mismo eres Europa No 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 Da igual que ibas en México Eres Europa Olvídate Bueno ahí está la mesa Que le voy a cambiar en cualquier momento Mira estas son las que más me gustan Las que la encimera Está por encima del fregadero Un poquito de alcohol Un poquito de... Una buena compra Mira es que esto Me gusta muchísimo Yo iría a poner esto Pero si hacía esto Tiene que cambiar toda la encimera De toda la cocina Mis plantitas De las que estoy orgulloso Bueno buenas plantitas Están para condimentos Hay sus hojas Sus condimentos Bien Una barrita para fruta Barra para Electrodomésticos La ropa Microondas Freidora Batidora Y un anotador Está bien Yo le daría un 7 sobre 10 Ni mucho ni poco Bien Correcto Morita Pregunto yo ¿Algún cajón de esta cocina Cierra bien? Porque yo creo que solo dos Mira, 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 mira Bueno, bueno, bueno Es que se ve mucho más limpio ¿Sabes? Aquí para limpiarlo pasas Pa, 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 pa Pum, va abajo Y aparcado Bueno, está bien No pongáis imanes No me enseñes la nevera si tiene imanes Mira, un pastor alemán Son bonitos los pastores alemanes, eh Me gustan los pastores alemanes Nah, está bien pero no mucho Es una buena cocina para trabajar y hacer tus cositas Pero, mmm 7 sobre 10 Silent Cry Justo andaba preparando un picadillo Uff, uff Buena cocina Estas son mis favoritas Las que tiene esta encimera En mitad de la cocina Con la campana También en mitad de la cocina Porque aquí es donde cocinan Esto parece espectacular Luego ahí tienen detalles de mierda Porque tú tienes esto Que es muy bonito Y luego tienes Lo de los cubiertos en naranja O esto azul ¿Por qué? Son como pequeños detalles Me molestan estos detalles Y ahí estoy yo A mí me gustaría tener algún día Una cocina de estas Yo estoy mirando Cuando quise hacer obras Para intentar montar algo así Pero si lo hacía Se me quedaba poco salón Y no quería Me gusta Sí, te voy a poner Silent Cry Adam Harrison Fua, Adam Fua, fua, Adam No tiene paredes directamente Tiene telas O papeles No sé qué tiene Y el suelo, Adam ¿Qué le está pasando a este suelo, Adam? O sea, hace como 7 meses Que uno se limpia Mínimo Ha tirado, creo Que unas zapatillas O algo Es que nadie limpia nunca O sea, es que mira esto Mira, no tiene extintor Mira, oye El detalle está ahí Te hace falta, ¿eh? Con toda la mierda Que hay aquí En cualquier momento Se te incendia esto Y necesitas un extintor Mira, si es que tiene mierda Adam Esto es verdad, Adam Tenemos que confirmar Que esto sea verdad suya, Adam Tiene un H ese aquí metido Tiene Pero mira, mira esta esponja Tiene mierda hasta la esponja Si esto es tuyo, duro, ¿eh? La persona puede ser verdad O sea, no estaría vivo, Adam Yo creo a día de hoy, ¿no? ¿Pero qué me estás poniendo aquí? ¿Me pones a zorro y todo? ¿A zorro? ¿Qué digo? Adam, confirmanos que esto es verdad, Adam ¿Qué es esto, Adam? Ya es preocupación, Adam Mira, dime que falso No, no lo es Mira la cocina Ochito Y zorro Zorro lo está cogiendo Pero espérate que hay más Ha hecho un 8 con La grasa que tiene la cocina Es real Lo de Adam Clarison Es real life Lo dejamos entonces Sí, sí Cocina el Adam Estás, Adam Dab, dab Olvidé poner el papelito Pero es 100% Mi cocina latinoamericana Está bien No es una cocina que a mí me gustaría Pero está bien Me gustan las encimeras gordas Como las pollas Tiene un ratón y todo aquí Para hacer gameplays Se están acumulando aquí las cosas Bueno Está muy cargada Es que a mí estas cocinas están cargadas No me gustan Azules, blancos, negros, rosas Pero bonita cocina Está bien Pero ni mucho ni poco Salí con tu mujer ¿Tienes pared? Bueno, aunque poca Uy, primera vez que veo platos aquí Puestos en la pared Nada, muy cargado Muchos colorines Nada, nada No puedes optar ¿Cómo? Tu puta madre Tilcaron Solía tener 3 muebles altos Pero 2 se cayeron Y solo quedó el del medio 8 ¿Es real? Mira, así como tengo yo Neveranera Un toquecito Tiene sentido porque Los fogones también son negros Por aquí abajo Están pidiendo auxilio también Nah, no puedes optar A mejor ni peor Está dura la competencia Techo Video de Jojo Félix Durán Muy bien A ver Esta es la cocina No tengo cortina En mi defensa fue hace poco que me mudé Bueno, bueno O sea, dos meses Pero vamos Es poco Aquí tengo un garrafón Con estas cosas que te da el agüita El agüita Bien Unos plátanos maduros ahí Las 7 esta de fregar ¿Cómo ha dicho? Las 7 esta de fregar Bueno, las 7 de fregar El fregadero El zapacón La típica funda del zapacón No he entendido nada ahí Ahí está la estufa Es una estufa de gas Mira, esta es la que yo tenía Cuando olía a caca Mientras cocinaba Teníamos también Una de estas eléctricas De camping Que habían puesto ahí mal puestas Yo tuve una de esas Horribles Tarda un huevo en calentar Tengo esta shit Para que no se Se llene de Grasa Adam ¿La has escuchado? Adam ¿La has escuchado, no? Porque mira como tiene la cocina Limpia No será más bonita Pero mira como está Adam, tú me invitas a comer Y yo no voy Bueno, yo voy Lo veo Y me voy Digo, pago a McDonald's Ya pago yo Unos huevos Huevos La nevera Una neverita ejecutiva Ejecutiva ¿Cómo que ejecutiva? Así se llama ¿Se llaman así? Ejecutivas Si le ponéis un nombre guay Pago que es una mierda Te cuento un poco aquí en mi vida Yo fui Bueno, mi nene De hecho Muchas cosas que no entiendo O sea, estoy entendiendo El concepto general del vídeo Pero no todo Cuando te estaba pasando El panteón Número 5 Yo dije Oye, si ocho puedes basárselo Yo también puedo Yo tenía una Game Boy Y nada, oye Me lo pasé Y Juan Cabo en tu madre, Juan Pero bueno Ya no te doy más la chapa Y listo Oye, me gusta que al menos Si vas a tener cristales Que sea de un color De hecho Ni muy bien ni muy mal Alexa Ocho Poma, ahí estoy yo Bien Ni mucho ni poco A ver, Esteban Cocina normal y corriente Posata Aparece mi perro A ver, cocina Bien Bien El fregadero ahí Detallitos Lo tiene por dentro Bien Una mesa en el centro Como los serranos Bien Me gusta mucho también esto Microondas y horno Incrustado ahí A la altura más alta Esto ya es un poco más de viejos Me gustan los fogones Son mucho más sucios los fogones Y cuesta más limpiarlos Pero entre vitro Y fogones Como cocinero Prefiero fogones 100% Como cocinero Prefiero fogones siempre Me gusta Pero Es que hay uno que ha tenido la mesa en el centro Pero una mesa con una campana aquí arriba Y no vas a ganar a esa El de la isla Sí El que tiene la isla Mira un perro Está flipando el perro Está diciendo ¿Qué coño estás haciendo ahora? Grabando la cocina Bobo Dame de comer Bueno, bueno Mira, mira Con su jardincito aquí fuera Muy bonito, eh Mira, mira Como le gusta Como doble enfoque Porque como le gusta su jardincito interior Está muy bien, eh Pero es que la cocina Con una isla en medio Está complicado Hice lo posible Para que pese Menos de 50 No tengo nitro Cocina Y cuenta de disco latinoamericana Que no metas la carta Mira, ¿tú crees que nos puedes decir Soy de LATAM Después de que Adam Harrison Haya enseñado su cocina? Yo no me atrevería a decir Soy de LATAM Después de que Adam enseñe su cocina Está bien Ni mucho ni poco Te juro Porque tienes los imanes Me voy a cortar las puntas Menas un día Como siga habiendo imanes Y de peces feos Mira lo bonita que es la nevera Mira Y mira que mal queda ¿Estoy viendo o no? Feo Un 5 sobre 10 Tercera vez que tengo que grabar esto 8 pero el amor de dios Yo no tengo nitro Microndas Tostadora Cocina Una sandía La tele La refri Pasos Y la cena Tiene de todo Si, si, si Nos ha quedado claro Al menos tienes de todo 5 sobre 10 Ávila Esa foto última Es la cama de mi perro Si tu primera foto Es ponerme esto El manzano de las motos Tumoto.com Tu moto con Bogotá Mercado libre Buena moto bro Bueno Oye porque todo el mundo Tenía estas encimeras Ahora todo el mundo Lo va a tener menos yo Ah y al perro Me como al perro Ni mucho ni poco Noa A ver que te cuento eso Uno a Uno a Uno a Uno a Uno a Es campestre Está mal pero bien Está ordenado Adam ¿Sabes que no vas a coger una enfermedad Cuando cocines aquí? Con Adam no Tiene sentido eh Me gusta el Como se ha decorado Y como se ha hecho el desbloque Tiene sentido No te puedo poner en peores cocinas David Ok Este vecino de Adam eh creo Pero como puede haber tantas cosas Encima de un fuego No lo entiendo Esto está pidiendo auxilio también Hay que apuntarle eh Va te voy a apuntar David Antes vendíamos comida japonesa Por eso tenemos una arrocera Dos heladeras Dos cocinas Y por ahí se ve un ladrillo Que mi mamá lo calienta en la hornalla Y da calor ¿Eso qué es? ¿Esto es real o solo lo hace su madre? Esto yo jamás lo he visto Mi abuela Es real Ahora veremos qué tipo de ladrillo ¿Qué hace esto aquí? Enfría que es lo importante supongo Aquí se comen muchos huevos en esta casa ¿Cuál es el ladrillo ese que ha dicho que calientan? No lo veo Esto Que metes esto al horno Luego lo dejas por ahí Y te calienta el ambiente Yo creo que no eh No me contéis historias eh Sad pero no mucho Semur Cocina humilde Ajá Es humilde Eso es verdad Es que están muy sobrecargadas las cocinas En general eh Mi madre también Me recuerda como cocina de cuando yo era niño Pero esta pues está como muy sobrecargada Sabes por todos los lados Hay cosas por todos los lados Aquí están las patatas bien Y las patatas que piden ayuda ¿no? Porque ya están un poquito Una cocina correcta Ni mucho ni poco Bueno 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 Guillermo A ver Guillermo Esto es España 100% A ver Me gustan alargadas Como las pollas Prefiero americanas Como la que tengo yo Porque es en forma de U Y como que te da mucho más espacio Para todo Pero si son mucho más de las también Has visto más limpia Lo que bueno tiene aquí luego las frutas Sí sí que es tipiquísima Estas cocinas eh Y aquí donde ponen el tendedero O lo que sea ¿sabes? Para secar la ropa O algo Tipiquísimas estas Estas también Son muy bonitas Hacen buena función Y sin imanes Me gusta la pared eh También mira la pared Esto es de Ikea Te lo digo eh Cuando tú ves casa así Bien en España y tal Es Ikea Mira 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 Sí sí Es muy chulo también esto De horno y microondas A una buena altura Mira mira ¿Has visto esto? Los fregaderos que son más 90 grados Cortes más rectos Más bonitos Y mira encimeras Gordas Vale pues Guillermo Apuntao ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor es que tú le das esto a Adam Y en tres meses Esta cocina da asco Por culpa de Adam A ver tenemos Cocina la Adam Antes de votar Vale tenemos El uno El dos Tres Cuatro Cinco A ver cómo están La uno con Setenta y siete por ciento Pero es porque no Cocináis oliendo a caca Porque si no Esta también hubiese tenido más votos eh Adam con que limpie La tiene ya arreglada Pues se ha ganado Kureiji Y ahora mejores cocinas Vale mira Uno Esta cocina El dos El número tres Y el número cuatro Bueno 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 Yo creo que no sé si va a estar más reñido este eh Dos Guillermo 50% Y Treinta y dos por ciento Esta Tercer lugar La uno Y último lugar Vale pues Guillermo Gana Mejor cocina Edición uno Bueno saludos y saludos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Pues no me hagan un punto de like ahí Y veremos Cocinas Dos